Esto se va a poner épico en la Guild War del día de hoy. Vamos a ir viendo el primer equipo. Dios mío, el Guild War. Oye, ¿y este Arrasen? ¿Nos van a turbofunar después, tú? No, bueno, pues 800, bueno, se lo explico. Pero bueno, independientemente de eso... Dios mío. Frida hoy día, ¿cuál fue mejor? Eda me gusta más. Sobre todo que es más versátil. Frida es full cliveo, o si gastas mucho sol, boom. De ahí en fuera... No, 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 entiendo que es tu guá. La gran cosa, la verdad. Ok. Ok. Ok, 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 ok. En la compu de arriba puedo llevar a Eda y puedo llevar a BBK tranquilamente. Politis va sobrando. En la compu de abajo puedo llevar a Frida. O Briseria. Ah, con Briseria. Ah, no, sí, Briseria, Frida y el Builder y ya está. Briseria, Frida y... Hola, nala. Y Frida, ¿dónde está la cosa? Así, en plan, en pochote, rápido. De hecho, si todo sale bien, a partir de hoy, en el Discord, voy a estar publicando las builds de mis personajes. Para quien gusta sapearlas, en la sección de builds de personaje. Y ahí está. Ok, para quien tenga dudas, para hacer esto como que más dinámico de la Guild War. ¿Cómo puede, nala bien? ¿Y usted cómo la lleva el día de hoy? ¿Qué ha hecho? ¿Qué no ha hecho? Tiene rato que no lo leía. Ok. Y me falta... ¿Qué falta aquí? La compu de arriba. Algo que... No. 350 tiradas de puro esquipo. Uy, también tú, qué rico. Bien, regresando y retomando. Eso es bueno de escuchar, la verdad. ¿Para qué decirle que no? Sí, sí. Entonces... Siento que cualquier cosa que ponga arriba ya sobra, porque esas dos ya son más que suficiente. Quizás alguien quedó en un momento de ataque y ya estamos, porque luego no hace falta. Gawarick, quizá. Dominil. Podría ser Mercedes y ya estamos, creo que de arriba. No sé qué más poner, la verdad. Se vendrán buenas cosas para tirar. Que yo sepa, no. Ahorita no han dicho nada adicional a Eda o Frida. Pues bueno. ¿Una rona arriba? No, ¿pa' qué? Vamos a acabar rápido. Bueno, la teoría es que vamos a acabar rápido. La práctica ahorita la veremos. Ok. ¿A quién propuse a este bicho? A Mercedes. El diablo. Bueno, lo que venimos. Bufarle cositos. De hecho, van a bufar a lo que viene siendo Abigail. Para que esta sea más útil. O sea, en plan. No se muera tan rápido aquí la cosa. Listo. Ahora damos el buffo de ataque a los panancios. Lina Studio. Abajo sirve más Leto. Abajo sirve más Leto. ¿Puedes? ¡Hala, Miguel! ¡Puedes a seguir! ¡Hala, Miguel! ¡Qué ridícula inmunidad! ¡Mete de ceguera! ¡Que está muy loca! Ah, gracias. RGB hace referencia a los colores. Hola, Valeria, cómo está, guapa. RGB hace referencia a los colores. La R es de red, la G es de green, y la B es de blue. O sea, azul. No, entonces, por eso es de referencia a RGB. Holistic, cómo andan. Espero que bien. 15 anuncios no me dejan escuchar. Lina Estudio, Elvira y Doris. Elvira y Doris. Let Elvira y Doris, sí. Let Elvira y Doris puede servir para la parte de abajo. Eso es verdad. Pero bueno. Ahí está, aprovecha, aprovecha. De gufa, de gufa. De gufa. De gufa. Anda, tú, le pega al Vildred. Esa no me la esperaba para hacerte más. Ah, me nerfié yo solito. Qué rico causa. Ya sé que, bueno, quería alguien que rompiera la defensa y Doris no meto un de la Vibra. Eh, ni modo. Cosas que pasen. ¿En qué idioma tienes el juego en japonés? En idioma de voces, solo puedes tener lo que yo sepa en japonés, coreano e inglés. Entonces, bueno. Bueno, aquí, una vez que ya estuvo... No, no tengo el artefacto de Frida al más 30. Tengo el más 15. ¿Quién es el artefacto a más 3-0 de Frida a Jolotito? No, no lo tengo al más 13. No, no, no. BBK. Teorías... Que en teoría de arriba ya está. Se puede llevar. Luego se me olvidan las pasivas de los bichitos. Que no se note. Que no se note que luego se me olvidan. El artefacto ni lo tengo subido. Solo lo saqué porque es limitado. Y lo compré con polvos. Que no se note. Porque la neta ni obtenía nada. Pero bueno. Ahora aquí metemos lo que viene siendo el azolín. Que no se note que me estoy apurando. Porque tenemos mundial, ¿eh? Tenemos mundial, muchacho. Y toca ahorita... Después de... ¿Cómo se llama esto? Ahorita empieza como en 20 minutos. Entonces, bueno. Vamos a la segunda batalla. Bien, en la ulti. Bimsito. El Wukong inmortal. Genoa y Kain. Son buenos para el PB. Wukong, sí. Genoa también. Para buenos contenidos. Y Kain es un muy buen DPS a día de hoy también. Todos son muy buenos. En mi humilde opinión. La verdad. Así bien humildemente en Pochote, sí. Wukong brilla más en ruptura. Él solo cuando llegas al nivel 21. Se puede hacer la ruptura solito. Pero tienes que tener un equipo previo antes para eso. De ahí... Voy a poner esta... Lina Studio. De ahí... Te lo dije sonrisa de boca abierta y sudando frío. El Kain sirve para mucho contenido de voces. Porque pega durísimo el active. Tiene un buen multiplicador, buen daño. Rico en mi opinión. El Genoa es un poquito más... Pero en algunos voces de fuego... No, de tierra funciona bastante bien. Como la Secretaria Vera en lo que viene siendo el... La... 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 Yo una vez puse Briseria y Hastie. Lo más chistoso es que gane Mono Kenobi. Yo también. Pero... No tengo al Hastie. Pero sí he hecho eso de... De conterrín espiritista y Seria. Una tontería, pero funciona. A veces. XB. Qué bonito buff. Pero bueno. Mira, adiós buffitos. Naal-bajo uno. ¿Tienes algún video para poder armarlos? No sé que buildearlos by Voltum. No sabes cómo buildearlos. Si esperas tantito te los enseño ahorita que te viene la Giba. Nunca tienes a Larvi con Briseria que es su counter. Sí, pero pensé que iba a dar las velocidades y no dio. Vio muy lenta la aluka. No, déjame la niña en paz. Dios mío. Ay, güey. Ya, matalos. Listo. Falta una batalla más. Si me dé chance naal, les enseño cómo los armon. Porque en las guías no enseña cómo se arman Sino cómo funcionan Igual y si todo se le viene haría guías Ahora que enseñan cómo se bulldean Un run en la primera Compo, xd No sé si tirar Por la tamarindo para ponerla con ellos Podría intentar No hay nada de golpe Puede quedar igual No sé si tirar tamarindo Tamarindo es útil y sí funciona con ellos Yo tengo la tamarindo ahí En plan de chill Y este rampo 8 Acelera Y criteria grande Miscelín nunca decepciona Y viene la S2 Ah Ay mi politi se dignó a chambear Oye que rico causa Bueno me sirve que vayan lentos Rompemos ahí defensa y todo Y a ver que sale A ver que sale La guía o lo estuvieron aquí Y lo esperan a ver después Bim Juega son calles